ICBC cumple 10 años y vas a disfrutar como cuando eras chico Pero yo quiero disfrutar como un grande Vamos Ocho planetas La raíz cuadrada de la hipotenusa, seguro que nunca Tengo que estar en Dubai, la que viene de la que viene, tengo que estar en Tokio Ah, lindo deseo pediste, eh ¿Querés que cambiemos? No, dejá, esto está genial Ay, acordate de rearme las plantas Hacete cliente ICBC 100% online escaneando este QR Y disfrutá de todos los beneficios que tenemos para vos ¿ICBC? Sí